FOLMER. 50 años. Nos conocemos. Porque nos conocemos, hoy podemos ir a Nogoyá y conocer la Biblioteca Popular, una de las primeras fundadas por Domingo Faustino Sarmiento en 1873. Yo soy Enriqueta del Carmen de Filipe, presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular Fermín Chávez de la ciudad de Nogoyá, en la cual estamos en este momento. Esta es una de las cinco primeras bibliotecas fundadas por Sarmiento en la provincia de Entre Ríos. Su fundación figura en 1873, pero comienza a funcionar en 1875 porque evidentemente no tenían sede. Hasta que una señora cede su casa, los vecinos donan libros, y así comienza a funcionar esta biblioteca en el año 1875. Es significativo para la ciudad y para la provincia que sea una de las bibliotecas populares fundadas por Sarmiento. Se llama Fermín Chávez, esta biblioteca no tenía nombre, figuraba como Biblioteca Popular de Nogoyá, por el nombre del pueblo, y cuando fallece el historiador Fermín Chávez, que era amigo de nuestra familia, se hace una movida para ponerle el nombre de Fermín a la biblioteca, ya que él fue un historiador de renombre, y acá hay muchísimos libros donados por él. Pero hay más o menos 30.000 volúmenes, hay volúmenes muy viejos, como te decía, del siglo XVII, del siglo XVIII, algunos están deteriorados, otros están en perfecto estado de conservación, y continuamente se compran libros. Es una biblioteca muy concurrida por jóvenes, por estudiantes, tanto chicos de primaria, de secundaria y de terciaria. Otro de los tesoros que tiene esta biblioteca es ese piano de cola, que lo usa el coro, porque acá ensaya el coro polifónico de Nogoyá, ensaya acá, y hay gente que se ha ocupado, gente así como nosotros amamos los libros, hay gente amante de la música, entonces hay gente que se ocupaba de mantener afinado ese piano, como un nogoyáense que era muy adicto a la música, Rodolfo Molo, que lamentablemente falleció el año pasado, que son de los que mantenían el piano afinado y en condiciones. Es uno de los únicos pianos del pueblo que es piano de cola. Cuando ustedes visitan la ciudad de Nogoyá, la biblioteca está a disposición de todos los que la quieran visitar. Tractores, cosechadoras, forrajeras y viales masa y fergusón. Una marca con respaldo mundial. Toda la línea en Folmer. Concesionario oficial. Folmer. 50 años. Nos conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!